Antenoche, de sábado de la noche, yo vine de aquí. Cuando llegué a la bienvenida, se me atracó dos muchachitos de joven. Se me quitó la rejera con todos mis documentos, un teléfono de edificación de la Citré y un bulto. Y yo estoy sin nada ahora. Como me pasen para acá para ver si pueden resolver y si pueden ayudarme para conseguir los papeles de la masa. ¿Y le damos papeles solamente? Sí, están todos, están todos. Lo que me interesa a mí fue el papel. ¿Y dónde ocurrió eso? La bienvenida. ¿Cuándo fue eso? El sábado de la tarde. ¿Qué es tu pides? ¿Los documentos? Sí, es el documento que me interesa. Si pueden ayudarme, me voy a aplicar a proseguir. ¿Como es nombre tuyo completo? Je fue a renunciar.